Llegó el momento de la historia de Sillón, amigos, vamos a apagar las luces de la sala, porque ustedes saben que esta historia tiene un clima especial, entonces para eso vamos a apagar las luces del estudio, eso es. Ya está prendida, con lo cual yo creo que tiene esquizofrenia. Me parece a mí que tiene una cosa psicótica, no sé cómo decirlo. Hay fantasmas psicóticos, hay espíritus psicóticos. Bueno, no entiendo, está prendido antes de... dejémoslo, dejémoslo porque no está Omar, eso es lo que pasa. ¿Qué haces, nene? No te voy a decir nada, no te voy a decir nada. ¿Sabés por qué? Porque me hiciste una, antes de empezar este programa, me hiciste una, no te la voy a perdonar. Basta. Bueno, vamos a la historia. Vamos a hablar de un depredador. De un depredador argentino. Un depredador argentino que para el año 2010, 2011, hace mucho, tenía 33 años. Esa porquería que están viendo detrás de mí, Javier Horacio Otero. Dije porquería porque en realidad va al insulto, pero bueno. Trabajaba en una empresa de TV, TV por cable, TV por aire mejor dicho, TV por aire. Y bueno, trabajaba allí y tenía una novia, tenía una novia que fue a su vez su primer víctima, su novia. En el 18 de diciembre, poco antes de la fiesta del año 2010, él estaba, discutieron porque la mina lo quería alargar, lo quería dejar y qué sé yo. Y él, ¿qué es lo que hizo? La golpeó. La golpeó, se le tiró encima, la tiró al piso, se le tiró encima, la estranguló. La estranguló a tal punto que esta mujer, esta chica, perdió el conocimiento, perdió el conocimiento, se desvaneció. En el momento en que vuelve en sí, estaba este tipo sobre ella, violándola. No, a ver, usted imagínese, estaba a raíz de la falta de aire, había perdido la conciencia y cuando la recupera, en el estado en que estaba con las consecuencias de la asfixia, tenía el tipo encima que la estaba violando. Y como pudo, trató de apartarlo, en fin, no pudo hacerlo de inmediato. Bueno, esta chica, que fue su primer víctima, sobrevivió e hizo la denuncia. Una denuncia que, por supuesto, no sirvió para nada, como la mayoría de estas historias en las que se repite y se repite y se repite la inacción, la desidia de la justicia. No le dio ni cinco de bolilla. Esto yo le dije que fue el 18 de diciembre. 55 días después, el 11 de febrero del año 2011, él conoce a una abogada. Esta abogada tenía un departamento en la calle Pascual 400. Se encuentran allí. No eran parejas, no eran parejas. Él conoce a una abogada que él pretendía tener una relación. Bueno, tiene un encuentro en la casa de esta abogada, en el departamento de esta abogada, ahí en la calle Pasco. Y la apuñala de 36, 36 veces. La apuñala 36 veces. Una de esas apuñaladas, es lo que quería decir, le corta el cuello. Estaba el cuerpo, deja el cuerpo, sobre la cama e incendia la casa. Incendia la casa para borrar todo tipo de rastros. Los vecinos piensan que se trataba de un incendio. Llaman a los bomberos. Los bomberos cuando entran se encuentran con la mujer, con la joven, en la cama, apuñalada, ya muerta, obviamente. El fuego no alcanzó completamente el cuerpo, pero bueno, los forenses distinguieron con claridad que había muerto de tanta cantidad de puñaladas y una de ellas en el cuello que la había degollado. Esto fue el 11 de febrero del año 2011. Del 11 de febrero al 23 de febrero, mejor dicho, durante ese periodo entre el año 2010 y los primeros meses del año 2011, él tenía, iba a comer, mejor dicho, cuando tenía el horario del mediodía, al North Center, al shopping North Center, que queda en Vicente López. Bueno, iba a comer allí y allí conoció a una chica, a una recepcionista, María Soledad Carlino, que estaba estudiando relaciones humanas. De hecho, había logrado una tecnicatura en relaciones humanas. Quería progresar. Hacía cuatro años que estaba trabajando de recepcionista en el North Center y ella quería progresar, obviamente. Este tipo, Otero, la engañó. Le dijo que en su empresa estaban buscando personal para relaciones humanas y que él tenía mucha influencia en su lugar de trabajo y le había conseguido una entrevista laboral a esta chica. Con la, insisto, de buenas a primera, no, se encontraba con ella cada vez que él y sus amigos iban, o él solo, iba a comer al North Center y qué sé yo, pasaba por donde estaba Carlino, esta muchacha, y se ponía a conversar, que esto, que lo otro. Nunca le propuso ninguna cuestión sentimental, íntima, no, 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 no. Él se comportó siempre como un amigo, como un amigo que la quería ayudar. ¿Por qué? Bueno, porque habían hecho, habían pegado onda, digamos así, habían pegado onda con María Soledad, y él decía que tenía muchas influencias, como le comentaba antes. Entonces dice que para él, para el 23 de febrero de ese año, le había conseguido una entrevista de trabajo. Bueno, ¿cómo se concreta?, piensa ella, ¿cómo se concreta? Dice, mirá, yo te voy a dar la fecha justa, para mí va a ser el día 23, pero deja que ir, no se olvide que todos los días iba al shopping, ¿no? Bueno, no te preocupes que yo te voy a dar la fecha exacta. A mí me habían dicho el 23. Bueno, se presenta nuevamente, van a comer algo, van a tomar algo en los horarios de mediodía de cada uno. Y le dice, mirá, la entrevista va a ser el día 24, un día después del que yo te dije. Pues esas cosas, ¿viste? Tienen que ordenar ahí las entrevistas, porque están buscando gente. Bueno, en fin, el día 24. Yo te propongo lo siguiente, como es una entrevista laboral en esta empresa tan importante, en la que yo trabajo, una entrevista tan importante, yo te propongo que te prepares para esa entrevista. Porque, bueno, hay cosas que vos de la empresa no sabés, por más que te dé folletos, por más que te dé cosas. Es decir, los tipos van a hacer preguntas que tienen que ver con relaciones humanas, pero también relacionadas al trabajo en la propia empresa, y sería bueno que vos conozcas cosas de la empresa. Yo te propongo que vengas a casa, le dice Otero, que vengas a casa, y yo te preparo, te preparo, te digo más o menos lo que te van a preguntar, por dónde van a ir, veo qué conocimiento tenés vos de esta firma. En fin, salimos de acá, antes, qué sé yo, a las 6 de la tarde estás en tu casa. 6 y media de la tarde estás en tu casa, olvídate. Salimos de acá, qué sé yo, después de, a primera hora de la tarde, justamente del 23. Y bueno, vamos para mi casa, conversamos algo, yo te digo, y listo, se terminó. María Soledad nunca dudó, jamás dudó, para ella iba a prepararse para una entrevista laboral que iba a tener al día siguiente, jamás dudó. En su casa, una familia tipo, que la cuidaba mucho, la cuidaba a la chica, 23 años, se llamaban siempre para ver dónde estaban, y qué sé yo, saliste, no saliste, lo que hace casi todo el mundo, todo el mundo. Bueno, ella había dicho que tenía esta propuesta laboral, pero no más, no más. Bueno, el 24, el 23, ella no vuelve a su casa. El 23, ella no vuelve a su casa. Su familia, allá a la noche, desesperada, hace la denuncia. Y van al shopping para ver quién la había visto, quién no la había visto. Ya el 24, en el shopping, resulta ser que una compañía de ella dijo que a la tarde había venido un muchacho que la veía con frecuencia, un amigo, y que se habían ido juntos. Un vigilador dijo que la había visto irse a las cinco y media de la tarde de ese día. Otra compañera dijo que ese amigo con el cual se veía era un pibe, lo conocían algunos ahí, bastantes, porque iba siempre a comer ahí al patio de comida. Era un pibe que venía con otros que trabajaban en esa empresa de televisión por aire. Bueno, la policía, frente a esto, ¿qué hace? Va a la empresa de televisión por aire. Va y pregunta si alguien, alguno de sus empleados, había faltado sin motivo. Y le dice, sí, hay uno. Javier Horacio Otero. ¿Dónde vive este Otero? Bueno, le dan la dirección de la casa y se van para la casa. Cuando se van para la casa, obviamente todo esto buscando a María Soledad Carlino. La única pista que tenían era la de este tipo que no sabían todavía toda esta historia de que le había prometido una entrevista de trabajo y que la iba a preparar para ella. Bueno, van hasta la casa del tipo. Cuando llegan, no responde nadie. No responde nadie. Los canas tocan, 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 no responde nadie. Hasta que esas cosas del destino, no sé cómo decirlo, ven venir en la cuadra donde vivía Otero, lo ven venir a él con dos bidones de nafta. Los policías cuando lo ven con dos bidones de nafta le preguntan, discúlpenme, ¿usted es fulano de tal? Sí. ¿Usted vive acá? Sí. ¿Ese es su cauto? Sí. ¿Para qué quiere los dos bidones de nafta? No, tengo problema de carburador. Ven el carburador. Y un cana le dice, pero si este auto se da inyección. ¿Qué carburador? ¿De qué habla? Enseguida, llaman a la fiscalía, los retienen, consiguen la orden de allanamiento y entran. Actuaron muy rápido. Cuando entran, encuentran a María Soledad Carlino, debajo de una cama, desnuda, muerta. La había matado, Otero la había matado de tres maneras. La había estrangulado, como había hecho con su primera, con aquella novia, su primera víctima. La había estrangulado. No conforme con eso, y como la chica no murió, le tapó nariz y boca. Y no conforme con eso, porque la chica no murió, le puso una bolsa en la cabeza y la ató. Así la encontraron a María Soledad Carlino. Desnuda, debajo de una cama y con una bolsa en la cabeza. ¿Para qué era el bidón de nafta? Para quemarla. Como había hecho con su segunda víctima, esa sí mortal, con la abogada. ¿Se acuerda? Había llevado o estaba llevando el bidón de nafta para quemarla. Nunca se encontró la ropa de María Soledad Carlino. Nunca se encontró su cartera. Nunca se encontraron sus documentos. Sí, a ella se la encontró en estas circunstancias. Bueno, este depredador, asesino serial argentino de la época moderna, asesino serial argentino de la época moderna, asesino serial de mujeres, fue a juicio. Lo detuvieron, por supuesto. En la DDI, cuando lo llevaron a la DDI, el tipo, no se sabe si de verdad o para, no sé, buscar un poco de conmiseración. Le dijeron, che, agarrá y limpiá el piso con lavandina. No, acá no queremos vago. En la DDI, en la Dirección de Investigaciones. Bueno, dale, ¿cómo es? Limpiá el piso. Agarró la lavandina que le habían dado en la DDI de San Isidro y se la tomó. Se quiso suicidar, se quiso suicidar. Se zafó, zafó de esa. Zafó, zafó, zafó. Es el típico psicópata americano. ¿Vio la película de psicópata americano? Bueno, es igual. Una imagen hacia afuera y otra imagen con sus relaciones sentimentales. Bueno, se le hace el juicio. En el año 2012, todo esto fue muy rápido, ¿eh? En el año 2012, en junio del 2012, empieza el juicio contra este tipo. Todas las pruebas, o sea, fue a declarar, tomaron, mejor dicho, tomaron los expedientes. Del intento de homicidio de su primera novia, que zafó, de casualidad, el asesinato de la abogada, su segunda víctima, y todas las pruebas que había con relación a María Soledad Carlino. El tipo iba así a la prisión perpetua. Pero, tres días antes del veredicto, tres días antes del veredicto, Otero, Javier Horacio Otero, se escapó. ¿Se escapó de la cárcel? ¿Se escapó de la DDI? ¿Sí? No. Javier Horacio Otero se colgó en Melchor Romero. Se suicidó. Tan cobarde, hijo de puta, que se escapó. ¿Me entiende, no? Bueno, esta fue la historia de decisión del día de hoy. Vamos a encender las luces del estudio. Ahí está. ¿Esto quedó encendido? Yo no sé, la verdad que... Ahí está. Bien, bien, bien. Estuvieron bien. Bueno, señores, hacemos una pausa. Ya volvemos.